Ey, ey, yes, niya Con la luz, con la luz por encima Da booty sessions Bien high music Dime que tú quieres Ya te vi, yo te conozco Dulce como miel Andas fresh, lo reconozco La calle es mía Ya lo sabías Ponte pa'l trabajo, babe No me ronques que estoy encendida Claro, babe Que yo ando en modo salta Confundes, babe Solo hoy seré tu gata En la noche perdida Loca mientras tendías Estoy en la mía Papi, anda escondida Nena de cuna fina Pero que no se deja ver La nena que tú buscas Pero no puedes tener Papi, por mí no llores No me envíes flores Mándame condones Que estoy comiéndome a tus clones No me hables más Mejor callate la boca Toda soy la que más te provoca Crees que me casaste Pero yo soy la leona Conmigo en mi cama Yo después me quedo sola No me hables más Mejor callate la boca De todas soy la que más te provoca Crees que pero no Baby, yo te doy la gracia Pero no Me quedo grande esta bata ¿Qué tú quieres? Ya te vi, yo te conozco Dulce como miel Andas fresh, lo reconozco La calles mía Ya lo sabías Ponte pa'l trabajo, babe No me ronques que estoy encendida Dame de jean Le gustó mi pelo azul con un flow Pero G Le ayudé a encontrar rápido pronto mi punto G Como así que al cabezón varias lo besas Y yo te puse a empacar colores No me hables más Mejor callate la boca De todas soy la que más te provoca Crees que me casaste Pero yo soy la leona Comida por mi cama Yo después me quedo sola No me hables más Mejor callate la boca De todas soy la que más te provoca Crees que pero no Baby, yo te doy la gracia Pero no Te quedo grande esta bata Y ya, ni arroz Con la luz, con la luz Por encima, la bautización La rompimos, bro PN High Music Para la luz, con la luz Por encima, la luz Gracias.